Hermanos de América Latina Quiero enseñarles una canción que nos han pedido en nuestras páginas Una canción que es un himno compuesto por el hermano Reginald Heber Que nació en 1783 y murió a la edad de 43 años en 1826 35 años después John Bacchus Dykes en 1861 compuso la música Es un himno que se ha cantado en todos los idiomas de la tierra Se llama Santo, Santo, Santo Las notas que vamos a utilizar aquí son Re Mayor Escuchen, miren Re Mayor Vamos a utilizar Sol Mayor Vamos a utilizar Mi Mayor Vamos a utilizar La Mayor Son básicamente las notas que vamos a usar Dice así Santo, Santo, Santo Señor Omnipotente Siempre labio mío Flores te dará Santo, 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 Santo Te adoro reverente Dios siempre persona, bendita Trinidad Santo, 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 Santo Santo, 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 en número socorro Santos escogido Te adoran sin cesar Que alegría lleno Y sus coronas de oro Rinden ante el trono Glorioso Señor Glorioso Señor Glorioso Señor Su santa voluntad U santa voluntad Quieres y serás, santo, 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 por más que estés pelado, e imposible sea tu gloria contemplar, santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y caridad, santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo nombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. 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 Amén.